Ahora que ya puedes estimular y activar todo tu potencial creativo, es hora de ponerlo a prueba. Para ello, te mostraré algunas herramientas que te ayudarán a generar y proponer ideas creativas e innovadoras. Comencemos. Consejo número 1. No subestimes todo tu poder creativo. Cualquier persona de cualquier área del conocimiento tiene el superpoder de generar ideas innovadoras. Vamos, atrévete. Consejo número 2. Mira a tu alrededor. Observa, analiza y escucha. Todo el día nos enfrentamos a distintos problemas y cada uno de ellos es una posibilidad infinita de generar soluciones innovadoras. La estrategia número 1 que vamos a revisar será el User Innovator. Esta es una herramienta que te puede ser de gran ayuda. Fue propuesta por el profesor Erick von Heipel y es ampliamente utilizada en el MIT. En su libro, La Democratización de la Innovación, nos explica que más del 50% de las innovaciones nacen de personas comunes y corrientes, como tú o como yo, las que tuvieron algún tipo de problema y decidieron solucionarlas por sí mismas. Es decir, la idea acá no es esperar a que llegue alguien y nos entregue lo que necesitamos. Nosotros, con un poco de ingenio y motivación, podemos crear nuestras propias soluciones. Por ejemplo, a finales de los años 60, las patinetas o skates fueron prohibidas y casi desaparecen. La razón, las ruedas se construían de materiales rígidos como la cerámica, lo que hacía tener poco control y poca flexibilidad. Esto provocaba que las personas se cayera muy seguido y sufrieran graves lesiones. Sin embargo, un joven skater y surfista llamado Frank Nashworthy vino al rescate. Decidió probar ruedas de patines en su patineta y se dio cuenta que mejoraban la velocidad, control y tracción de las ruedas. Así comenzó a perfeccionar su idea, hasta convertirla en ruedas de uretano, las que son utilizadas hasta el día de hoy. Una segunda herramienta que es de mucha utilidad es lo que denominamos como el market pool. Es decir, cuando miramos el mercado y vemos las necesidades de los usuarios o consumidores, podemos traducirlas en oportunidades de desarrollo de innovaciones. Pero, debemos ser súper cautos. Un cliente, por lo general, pedirá mejoras sobre lo preexistente y maximizar las ventajas del producto que habito actualmente consume. Pero, básicamente será el mismo producto. Si bien los usuarios son una voz autorizada para retroalimentar nuestras ideas, no es una buena fuente de ideas innovadoras, ni mucho menos ideas disruptivas. No obstante, la ventaja de esta estrategia es que es de un muy bajo riesgo. La tercera herramienta que vamos a revisar se denomina Technology Pooch. Las innovaciones Technology Pooch nacen de la existencia de tecnologías que no tienen un destino o un uso claro. Por lo general, es el mecanismo de desarrollo de tecnologías en un contexto de investigación universitaria. Entonces, si bien el desarrollo de la ciencia e investigación científica puede ser espectacular, el trayecto al mercado suele ser mucho más errático, dado que su valor y aceptación en la sociedad puede ser mínimo. Es un camino de total experimentación, donde la interacción rápida con la sociedad es esencial para validar y mejorar las creaciones e innovaciones. Esta estrategia, por lo general, conduce al desarrollo de innovaciones disruptivas. Peter Drucker, uno de los precursores de lo que se conoce como la sociedad del conocimiento, explica que los consumers y usuarios de algún producto lo que consideran como valor es la utilidad que entrega dicho producto y no el producto en sí. Enfócate en la funcionalidad de la idea, no en la idea en sí. Esta poderosa herramienta, junto a la capacidad de observación que explicamos en la cápsula anterior, te permitirá desarrollar nuevos productos o utilidades desde ideas ya existentes. Por ejemplo, si tomamos la tecnología del GPS, su funcionalidad es la localización, pero dicha funcionalidad ha permitido que otros innovadores vean nuevos usos y con ello el desarrollo de nuevos productos innovadores, como por ejemplo, aplicaciones de delivery, aplicaciones de transporte, sistema de geolocalización y tracking, sistema de GPS antirrobo, etcétera. Además, teniendo claro cuál es el valor de tu idea, puedes desarrollar nuevas ideas o aplicaciones de productos ya existentes en el mercado. Esto dado que casi el 100% de las innovaciones son una mezcla de otras innovaciones. Por ejemplo, un smartphone es un sistema integrado de miles de innovaciones y patentes. Si tomamos el mismo ejemplo del smartphone y lo unimos a una tecnología mecánica como un reloj, podemos desarrollar un reloj inteligente y así sucesivamente. Al combinar innovaciones, tenemos otra fuente inagotable de posibles nuevas innovaciones solo limitadas por tu ingenio y tu capacidad de observación. No hay una receta asegurada para el éxito, sino pautas que quizás puedan disminuir el riesgo de tu fracaso. Lo importante es tu espíritu innovador, tu perseverancia y el constante reto de la experimentación, lo cual veremos en la siguiente cápsula, experimentación y prototipos. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!